La pandemia obligó a Marco a cambiar los buses por herramientas. En marzo de 2020 suspendieron su contrato como conductor y en noviembre, cuando pudo volver, una antigua lesión en su espalda se lo impidió. Me anhelo mejorarme y volver a trabajar. Porque han sido meses difíciles, recibe una licencia médica de 140 mil pesos y por ahora es su hija la que logra solventar, pero con mucha dificultad, los costos de la casa. El principal gasto que tenemos nosotros es el arrendo. No es mucho tampoco, pero en este momento, como está la cosa, es harto. Según un estudio de la OCDE, más de la mitad de los hogares del segmento más vulnerable del país gasta sobre el 40% de sus ingresos en el pago de arriendo. Entonces se transforma en un problema bastante dramático porque finalmente la vivienda es la base para el desarrollo de una familia. Por lo tanto, no teniendo lo básico, tú entras al nivel máximo de precariedad que puede tener una familia. Marco paga 300 mil pesos por esta casa en Pudahuel, mucho más que el 40% de su ingreso. El valor promedio de arriendo en esa comuna y en Cerro Navia supera los 380 mil pesos y en el primer trimestre del año los precios en el sector poniente subieron más de un 8%. Un fenómeno nacional e internacional. Las viviendas ahora son instrumentos de inversión. La mayor cantidad se va en eso. En eso estamos preocupándolo día a día para que cuando llegue la fecha de pago no tenés problema. Marco ha intentado postular a los subsidios de arriendo, pero hasta ahora no ha tenido respuesta. Una política que algunos catalogan como poco efectiva, pero que el Ministerio de Vivienda busca potenciar, más aún en el actual escenario. Sabemos que es muy importante fortalecer la política de arriendo. La política de arriendo es muy eficiente para entregar una solución rápida a muchas personas que por ejemplo han tomado la decisión de irse a asentamientos precarios, a tomas y campamentos. Dificultad para costear un arriendo que se suma a la cada vez más difícil posibilidad de comprar una vivienda en Chile. Un sueño de toda la vida para Marco y su familia. Tengo 56 años y todavía no tengo mi casa propia. Eso es lo que queremos nosotros, que se acuerden de nosotros, de las personas que arriendan. Por eso el gobierno trabaja la construcción de 70.000 soluciones habitacionales. Sin embargo, hay medidas que podrían beneficiar a quienes arriendan y no solo a los segmentos más vulnerables. Una de las políticas más comunes en el mundo hoy día es que el Estado tenga vivienda en propiedad. Eso va a generar indirectamente una estabilización de los precios de arriendo. Por lo tanto, es una forma de intervención indirecta que tiene el Estado. Una alternativa que ya está en carpeta dentro de la política habitacional en Chile. Parece que es muy relevante que exista vivienda pública administrada por privados para arriendo. Entregando también la alternativa del arriendo a las personas, fortaleciendo el subsidio a la demanda y también a la oferta. Un desafío casi sin precedentes, entregar una solución o alivio habitacional. Más aún cuando, según el último catastro, 81.000 familias han perdido sus viviendas y hoy viven en campamentos.